La Isla del Héroe Pero ahora tendrá que reponerse para intentar conquistar el trono del héroe Yo por supuesto llevaría a Manu a dar la vuelta al mundo conmigo Silvana lo tiene claro, solo tiene una cosa en mente Ganar, ganar y ganar Y es que Silvana sabe que hay algo que la hace especial en esta isla A mí otra cosa no, pero a correr no me gana nadie Y luego está Ethan y su estrategia Mi estrategia es no tener estrategia Además ha demostrado que el gafe que le acompañó en los primeros programas ya es historia Y ahora tiene un solo objetivo ¡El trono es mío! Solo uno de estos tres aspirantes conseguirá subirse al trono del héroe Descubre quién será el ganador en el último programa de La Isla del Héroe ¡Adiós! ¡Adiós!